Sábado 28 de diciembre 2013 2014, pueblos payasquinos a la expectativa Faltan escasos 3 días para que el 2013 concluya y se inicie el nuevo año repleto de expectativas en especial para los 11 distritos de la provincia de Payasca Por lo que conviene precisar hasta que peldaño de la escalera se ha avanzado Por mientras, la meta propuesta por los alcaldes payasquinos para el 2013 fue mejorar la calidad de vida de sus pobladores Al respecto, sus habitantes ya gozan a satisfacción de los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, salud, educación, alimentación, transporte, vivienda, deporte, cultura y recreación Indudablemente que no Se habrá avanzado un mínimo porcentaje pero todavía subsiste la desnutrición Consumo de agua que no es la potable Deserción escolar Falta de implementos en los centros de salud Pobreza en las zonas rurales y falta de carreteras en diversos caseríos Muchos alcaldes en este año han priorizado sembrar cemento y fierro en construcciones sin fines precisos ni convenientes Se han olvidado en grado sumo de moldear el alma y cuerpo de sus habitantes Permanece aún en los pobladores el odio, la hipocresía, la intriga, el robo, el revanchismo Estos factores impiden a todas luces el progreso y desarrollo en cada distrito Es conveniente entonces fijar nuevas expectativas para el 2014 Estas deben circuncurrirse especialmente a conseguir alianzas estratégicas para que el poblador payasquino no se atenga a un trabajo temporal que le otorga a la municipalidad sino a tener una fuente de ingreso propio de su esfuerzo y creatividad El 2014 es un año electoral para renovar a los alcaldes y regidores por lo que las expectativas se centrarán en elegir a los mejores cuadros en cada distrito Feliz y venturoso año nuevo Le deseamos a todos nuestros hermanos de la provincia de Payasca